¿En qué debería especializarse el Perú? Soy Rolando Arellano y los invito a una mirada positiva. La mirada positiva. Cuando éramos niños deseábamos ser policías, bomberos, astronautas, pero al crecer supimos que tuvimos que elegir algo a qué dedicarnos, a ser abogados, mecánicos o enfermeros, porque sabíamos que no podíamos hacer todo bien y que debíamos aprovechar nuestras habilidades y recursos. Eso mismo sucede con los países, que si no se especializan, dejan de ser competitivos. A muchos nos gustaría que el Perú sea pionero en inteligencia artificial, como Estados Unidos, o un gran productor manufacturero como China. ¿Pero tenemos realmente ventajas para competir en esos temas? Probablemente no muchas, pero sí las tenemos quizás en algunos sectores. Por ejemplo, las tenemos en la agroindustria, sobre todo porque tenemos grandes extensiones cultivables y nuestro clima nos permite cada año entrar a los mercados mundiales en momentos en que los productos tienen los precios más altos. ¿Se imaginan si además de esa ventaja natural, difícilmente copiable, nos esforzáramos como país a ser el mejor en tecnología integral para la agroindustria? También tenemos ventajas en la minería, porque nuestra columna vertebral, la cordillera de los Andes, está llena de minerales valiosísimos para el mundo, clásicos como el cobre o modernos como el litio. Y además, a muy poca distancia del mar, que es el camino para los grandes mercados internacionales. ¿No sería bueno si todos, universidades, ONGs, diversas industrias, nos especializáramos en hacer una minería más productiva, pero a la vez que preserve el medio ambiente? Y ahí está el turismo, porque a diferencia de España o de Grecia, cuyo atractivo es el pasado, nosotros no tenemos que disfrazarnos para mostrar nuestra historia viva, esa cultura que se encuentra en todos nuestros pueblos. ¿No seríamos una potencia mundial de turismo si todos nos dedicáramos realmente a fomentarlo? ¿Y qué pasaría con los otros sectores, se preguntará usted, paisano, paisano? Sin duda podrían seguir desarrollándose, pero sobre todo podrían crecer mucho si se orientaran a apoyar los grandes sectores escogidos. ¿Por qué no ser líderes en metal mecánica para la minería? ¿O en banca para el turismo? ¿O en manufactura de envases para la agroindustria? ¿En capacitación, en desarrollo de servicios o de robotización para estas actividades? Entre muchas otras cosas en las que se puede trabajar apoyando los sectores escogidos. Todos tendrían un mercado asegurado y crecerían. ¿No será paisano, paisana, que al tener tantos recursos no nos desarrollamos más porque no nos concentramos en ser líderes en algo y tratamos de hacer de todo a la vez? ¿No será que como país debemos hacer lo mismo que cuando jóvenes elegimos la profesión o el oficio al que queríamos dedicarnos? Les dejo la pregunta entonces, ¿cómo podemos aprovechar mejor las ventajas diferenciales que tenemos como país? La mirada positiva